hoy te relatamos la historia de perry smith el asesinó el 14 de noviembre de 1959 a los clúter una familia de kansas su historia terminó convertida en una novela su escritor truman capote enseguida vamos con otra historia que dio para una novela y para un una película a sangre fría esta película se conserva en el archivo del congreso de los estados unidos por su valor documental va a ser después de una breve pausa esta noche en nuestra hora negra vamos a hablar de uno de los protagonistas de la novela a sangre fría de truman capote un relato publicado en 1966 con el que se inauguraría un género el nuevo periodismo o novela documental soy truman con william sean por favor has leído el artículo sobre la matanza en kansas en la primera sección del new york time bueno creo que quiero escribir sobre eso quiero ir esta noche el protagonista en cuestión es perry edward smith quien junto a un compañero de prisión asesinó el 14 de noviembre de 1959 a los clúter una familia de kansas arquetipo del sureño americano de la década de los 50 fueron asesinados el padre herbert clúter su esposa bonnie y sus hijos de 15 y 16 años kenyon y nancy después de desayuno con diamantes voy a abrir una nueva senda estoy inventando un género literario totalmente nuevo la novela documental y ya tiene tema si la noche del 14 de noviembre dos hombres irrumpieron en una tranquila casa rural en kansas y asesinaron a una familia entera ¿por qué hicieron eso? existen dos mundos en este país el de la vida tranquila y conservadora y el de esos dos hombres los bajos fondos el crimen violento y esos dos mundos encontraron aquella noche sangrienta la novela de capote en realidad es un relato periodístico impecable tuvo tanto éxito que al año siguiente de su publicación en 1967 richard brooks la llevó al cine con el mismo título a sangre fría a pesar de contar con un reparto de actores casi desconocidos recibió cuatro nominaciones a los oscar y ganó el premio david de donatello al mejor director extranjero una película con tanta fuerza documental que en 2008 fue elegida para ser conservada en el archivo del congreso de los estados unidos miguel ángel almodóvar escritor investigador y sociólogo muy buenas noches buenas noches adolfo y audiencia te lo preguntaba al arranque del programa y te lo pregunto ahora para que me puedas responder con un poquito más de tiempo ¿qué es lo que hace tan singular esta historia que relata Truman Capote en su libro a sangre fría? pues en primer lugar evidentemente la enorme brutalidad de aquellos cuatro crímenes perpetrados sobre una familia como decías pacífica modélica algo así como el arquetipo del American World Life sobre todo de ese mundo rural pues perfectamente integrada en la comunidad servicial cívica además otro punto importante inicialmente al menos es el hecho de que el móvil era extremadamente confuso no se sabía por qué se había cometido aquel horrendo delito aquel crimen en serie cuando no había una circunstancia económica es decir prácticamente no se llevaron ni un solo dólar en cash y lo poco que pudieron robar pues alcanzaba unos 50 dólares de manera que no aparentemente aparentemente no había un móvil económico esas son las dos razones de entrada pero la más fuerte y sustancial y lo que ha llegado con enorme fuerza hasta nuestros días es el manejo que Capote hace por primera vez de la historia llevando al lector al convencimiento de que el verdugo ese ese monstruo criminal es en realidad y en el fondo una víctima de una infancia de malos tratos de abusos que se que se ha venido configurando a lo largo de esos años como alguien carente de empatía debido a que en su momento en esa infancia brutal y terrible no había encontrado referentes familiares de socialización que le hicieran integrarse que le hicieran discernir el bien del mal se trata evidentemente de un modelo que es el primero del que se ha abusado extraordinariamente hasta el extremo lo hemos visto en películas lo hemos visto en declaraciones de abogados defensores para explicar en definitiva determinados crímenes como una consecuencia casi fatal como el fatum romano inevitable de individuos que han sufrido una violencia extrema en las primeras etapas de su vida lo que pasa es que en fin en otras ocasiones hay chavales que viven esa infancia que no degeneran en un monstruo como este curiosamente y en esto no entraremos en la historia porque es algo periférico pero eso es algo que se descubre después porque este a este criminal a este horrendo criminal le sobrevivió un hermano que había vivido exactamente y quizá más brutalidades y maltratos que él y ese hermano pues finalmente pues es un hombre que tuvo un oficio que tuvo una familia y que no pasa nada y es decir era su hermano y alguien que había vivido esto rompe muchas veces el modelo o lo debía de haber roto pero no en ese caso oye Miguel a Truman Capote se le atribuye una maldad permíteme que lo califique así porque se cree que él pudo evitar en cierta medida la ejecución de Perry Smith pero no lo hizo porque eso hubiera estropeado escucha esto ahora el final de la novela escucha te van a trasladar a Lansing Hoy y tendrás que asegurarte de que me incluyan en la lista de visitantes de otro modo no podré verte voy a ayudarte a encontrar un abogado decente necesitas un buen abogado para la apelación Miguel que hay de cierto en esto ¿pudo Trapote ayudar a Perry Smith a conseguir el indulto o realmente no le prestó ayuda porque pensaba que era culpable y debía pagar por la muerte de la familia Clutter? es difícil es difícil dar una respuesta indubitativa porque aquí concurre en varias circunstancias la relación entre Capote y Perry fue muy intensa y cimentada sobre todo largas entonces no había ninguna formalidad en el asunto sobre todo teniendo en cuenta la personalidad de la persona que le iba a entrevistar le concedió varias entrevistas muy largas en la cárcel y ahí se establece una relación que probablemente fue incluso amorosa por una parte estaba la condición de absoluta anomía del asesino es decir sin una sexualidad definida y la condición evidente y ostentosa de homosexual del escritor que por otra parte hay que contextualizar pues en un momento en el que Capote está más que coqueteando es decir está sumergido en drogas en alcohol es decir en cualquier caso es cierto que en última instancia Capote parece que no hizo cosa alguna por salvar la vida si es verdad que le buscó ese abogado pero en el último momento en el momento de la apelación él le promete que va a hacer una gestión que no hace quizá quizá y eso es por lo que yo me inclino luego conociendo más datos porque porque pensó que este hombre le había estado engañando que le había estado utilizando que había estado creando una ficción sobre esa infancia de malos tratos digo referido pues cuando él conoce ya las circunstancias del hermano etcétera pero desde luego los mal pensados por supuesto apuntan también a que un hipotético indulto y esto es cierto lo hubiera estropeado el final dramático de la novela o sea Perry colgado de la horca era el final el colofón perfecto para el drama de Capote hay que tener en cuenta que es ahorcado a los 36 años decías por haber dado muerte a sangre fría a cuatro personas a familia Clutter casi al completo hay otros dos hijos que estaban fuera de la casa que se salvaron lógicamente de la carnicería y el novio de la hija de Nancy que había salido solamente unos minutos antes en fin estos salvaron la vida casi casi por accidente pero mató a los cuatro que estaban allí los mató él a pesar de que actuó con un compinche fue ahorcado el miércoles 14 de abril de 1965 a la 1 19 de la madrugada en la prisión de Lansing en la capital del estado de Michigan en Estados Unidos Miguel si te parece vamos a retroceder en la vida de Perry como hizo el propio Truman Capote en su novela hasta esa infancia que calificábamos antes de cruel a través de la que el novelista estadounidense intenta explicar el porqué de su maldad espiarada como fueron sus primeros años de vida pues tuvo una infancia de lo que ahora llamaríamos en nuestro lenguaje cotidiano cinematográfico un road movie es una vida que se desarrolla de manera nómada en una camioneta con sus tres hermanos y sus padres su madre era una india Cherokee como casi todos los aborígenes norteamericanos muy propenso al alcoholismo carecen de la enzima que rompe el alcohol bueno el padre era un cowboy irlandés también buen bebedor como irlandés recorrían sobre todo el norte de los Estados Unidos con un espectáculo de acrobacias del lejano oeste muy al estilo de aquel famoso circo de Buffalo Bill después estuvieron en Alaska donde el padre se dedicó era el momento a la fabricación ilegal de whisky más tarde se trasladaron a Reno a Nevada donde la madre ya completamente alcoholizada pues pasó a ser agredida brutal y frecuentemente por el padre siempre en presencia de los hijos lo que un día pues le llevó en un descuido pues abandonarle huyó a San Francisco con los cuatro hijos en la gran ciudad del pacífico lejos de mejorar la situación de los de los chavales pues empeoró porque la madre pues siguió bebiendo y acabó internándolos en orfanatos pues lo que eran los orfanatos de la época claramente miserables crueles hay que pensar un poco en las novelas de Dickens para hacernos una idea y será precisamente en esas instituciones de caridad donde ocurre algo en lo que Truman Capote pone todo el acento para explicar la carencia de empatía posterior del protagonista de lo que será su gran relato estamos hablando de que por aquel entonces Perry Smith el protagonista de la novela de Capote tendría en el entorno de 5, 6, 7 años más o menos más o menos tenía esa edad y sobre todo ya no era evidentemente una edad absolutamente fuera de lugar para hacerse pis en la cama él se lo seguía haciendo probablemente por el terror de las palizas lo que fuera lo que además pues lógicamente redundó en que le dieran más y más palizas en el orfanato que todos los compañeros se burlaran de él eso se unía a su condición de medio indio lo cual pues en aquella época también era motivo de mofa cruel por los compañeros y todo ello pues parece que le llevó pues a odiar no solamente el entorno sino por extensión a la sociedad entera que propiciaba a la que consideraba culpable de su de su terrible desvalimiento finalmente el padre ganó el acusto de los hijos y bueno también procedió a lo mismo de internarlos a todos menos a Perry los internó al resto en un asilo y se dio a Perry pues a vivir sus correrías con él al poco la madre murió dramáticamente ahogada en su propio vómito en una brutal borrachera y el padre como digo Perry se fue de vuelta a Reno y posteriormente a la capital de Alaska Anchorage oye me dices que al resto de los hermanos los ingresa en un asilo se queda con Perry la relación de padre hijo era una relación en fin no voy a decir razonable a la vista de lo que me cuentas pero destacar al crío llevarse solo a este significa que había una mejor relación en todo caso en principio parece que sí o eso es lo que debía indicar pero la relación en cualquier caso no era buena en ese deambular narrabundo empezaron peleas violentas entre el padre y el hijo el hijo ya en aquel momento pues había alcanzado los 16 años es decir ya era un hombrecito sobre todo con la vida que había llevado y ya la situación se hace tan insostenible que Perry se va y ese es el momento en el que su vida parece dar un giro colosal y parece que todo se va a dirigir hacia una integración social hacia la cordura primero se alista en la marina mercante después está ya la famosa guerra de Corea se alista en el ejército norteamericano combate allí como ingeniero mecánico recibe la estrella de bronce al valor se licencia con honores y trabaja un tiempo en un taller de Fort Lewis en Washington parece que ya todo está encauzado en su vida en una vida de orden en una vida de trabajo en una vida de integración social y es el momento en que él escribe al padre se reconcilia con él y decide de nuevo ir a verle a este remotísimo lugar que habéis conocido por tantos turistas que van al oriente porque es una escala obligada en Anchorage en Alaska pero ese periplo que iba a ser de esperanza acaba definitivamente truncado efectivamente porque en ese encuentro que estaba previsto se trunca porque en el camino Perry Smith sufre un grave accidente que le mantiene postrado en la cama por lo que he podido leer durante un año y del que además nunca se recuperó bien ¿no Miguel? probablemente porque no fue atendido adecuadamente sufre un accidente con la motocicleta las en fin tienen unas distintas roturas distintas lesiones en las piernas y a pesar de que pasa ese tiempo casi un año o más las piernas no acaban de soldar bien y eso le va a ocasionar ya para el resto de su vida que no fue muy larga un dolor permanente eso le lleva a veces a unos estados de ira y de irritabilidad irreplenible porque el dolor le vence le puede en fin él con sus con sus piernas doloridas nuevamente llega a un acuerdo con su padre acuerdan reencontrarse y llega Anchorage pero finalmente pues nuevamente vuelve a discutir con él el alcohol distintas circunstancias pues le llevan pues a una nueva ruptura ya que sea definitiva y entonces se le ocurre pues pedir ayuda ponerse en contacto con alguien que ha hecho amistad en el ejército durante la guerra de Corea que vive en Massachusetts hay que situar pues la zona de Boston estamos hablando del este y emprende un viaje que siempre me ha llamado muchísimo la atención porque si situamos Alaska en el norte y Massachusetts pues en pues en el este Boston un poco más arriba de Nueva York pues no se sabe muy bien por qué baja baja por el oeste y finalmente pues en Texas en una tienda se le ocurre robar le capturan consigue escaparse y de alguna forma pues también consigue llegar a Nueva York probablemente ya lleva el camino de subir un poquito más arriba a Massachusetts a encontrarse con su amigo pero ahí ya en Nueva York le arrestan el FBI porque como sabes cuando se cometen delitos en distintos estados ya actúa la policía federal ya pasa a ser un delito federal en cualquier caso lo detienen es juzgado se le condena ante 5 y 10 años por Dios pero qué es lo que robó pues la verdad es que ese dato no lo tengo pero lo que sí es muy grave siempre en Estados Unidos es que el delito pase a ser federal ya es decir siempre que es en un estado la cosa es más o menos negociable y dependerá de las leyes de cada estado ahora el atravesar estados ya pone las cosas muy serias la cuestión es que le condenan bueno son 5 o 10 años de prisión que probablemente pues podría haber eludido con alguna condicional la cuestión es que le llevan a la cárcel de Lansing donde fíjate curiosamente acabará sus días en Kansas ya para entonces su madre por supuesto había muerto ya lo habíamos dicho y dos de sus hermanos ya se habían suicidado es decir solo le quedaba un hermano llegados a este punto se vuelve a producir algo que hemos comentado en otros expedientes a partir de ahí se tuerce la vida de Perry lo hace precisamente en su estancia en esa cárcel y como no de nuevo vuelve a ocurrir la circunstancia de que conoce al compañero de prisión sin duda equivocado claro con frecuencia la cárcel es una escuela de delincuencia más que de recuperación para la sociedad de los delincuentes en la antes habíamos dicho esto es muy importante porque la fuerza del relato de de Truman Capote se basa en cierta forma digamos en las primeras investigaciones que son periodísticas antes de hacer el relato en la gratuidad de esta matanza matar a toda una familia entera los Clúter sin un aparente móvil parece que allí no ha habido un móvil económico pero aquí es donde precisamente vamos a encontrar la clave del porqué de esa brutal matanza a través de un personaje y es un personaje que conoce Perry conoce digamos por vía interpuesta primero se hace muy amigo de Dick Hickok que luego será su digamos de su compañero de fechorías o su socio en el crimen que a su vez ya ha entablado amistad en esa cárcel con un preso Floyd Wells que le cuenta que quizá una de las etapas mejores de su vida pues ha sido cuando trabajó un tiempo con los Clúter con esta familia le dice que es una gente estupenda que tiene muchísimo dinero que tiene una caja fuerte pues llena de decenas de miles de dólares este mapa no es tan pesado como el tuyo pero es mucho más real y nos va a proporcionar 10.000 dólares auténticos esta misma noche a 400 millas al este en la casa de papá Clúter este es el plano ahí está todo en la oficina existe una pequeña caja de caudales y dentro de ella hay 10 billetes de los grandes o tal vez más ¿cómo lo sabes? explícate verás cuando te fuiste del zoológico mandaron a otro tipo a la celta Floyd Wells le salieron de 3 a 5 años por robo él trabajó con los Clúter y vio la caja ¿y ese es tu asunto perfecto? nene es una ganga no puede fallar encontraremos esa caja en un abrir y cerrar de ojos esta era una información absolutamente falsa no existía esa caja fuerte llena de dinero de hecho en el pueblo todos sabían que el señor Clúter siempre pagaba con cheques ¿no Miguel? así es aunque fuera a la peluquería cortarse el pelo siempre hay una anécdota en fin no recuerdo ahora la cifra exacta pero creo que el corte de pelo le costaba un dólar cincuenta un dólar y medio y cuando el peluquero local subió a un ochenta decidió que jamás le volvería a pagar con cash estas cosas son difíciles de entender en nuestra cultura en fin un talón un talón bancario un cheque en Estados Unidos vamos tiene más valor que es una garantía es una garantía total desgraciado de aquel que se le ocurra dar un cheque falso en fin allá él con su conciencia los aceptan en todas partes en fin no insistamos en todo la cuestión es que era un hombre que jamás llevaba más de unos centavos en su bolsillo el caso es que cuando estos dos individuos salen de la prisión se reencuentran y se dirigen porque ellos creen esa historia se dirigen a la casa de los Luther y llegan en la noche del 15 de noviembre de 1959 es el momento en que está a punto de desencadenarse el drama ya no hay vuelta atrás llegan a las los alrededores de la casa de los Luther en un chebolet negro tras haber recorrido cientos de kilómetros en fin esas 400 millas que habrán que multiplicar por 1,6 no sé cuántos son en kilómetros unos 700 kilómetros así ya han adquirido todo lo necesario para el crimen una escopeta cinta adhesiva guantes de goma y un rollo de cuerda entran en la casa de los Luther por una puerta lateral que daba precisamente al despacho del padre de familia del señor Clutter buscan la caja fuerte no la encuentran y entonces pues ya francamente airados se dirigen al dormitorio le abordan le apuntan con los cómetes le preguntan dónde está la caja y él pues le responde la verdad que la caja ni existe ni ha existido nunca ellos no la creen como es lógico le atan de pies y manos le llevan al sótano y después se dirigen al dormitorio de una de las hijas de la hija de Nancy es un varón hay un momento de extrema tensión porque Gico intenta violarla pero Perry va a lo que va Perry va a conseguir esos 10.000 dólares que él cree que están allí le impide que que viole a Nancy pero en cualquier caso en esto transcurre un tiempo hay ruidos hay violencia y esto lo aprovecha el señor Clúter en el sótano para para desatarse e intentar en fin huir avisar o ayudar a su hija la cuestión es que esto a Hitchcock le asusta enormemente y con un con un puñal intenta cortarle la garganta está muy asustado con su torpeza no consigue nada y entonces Perry llega con la escopeta le aparta y le mata de un tiro después inmediatamente sin transición van a la habitación donde ya está durmiendo probablemente se había despertado pero ya estaba en la cama de Kenyon el hijo el hijo varón le mata Perry de otro tiro luego vuelven a por Nancy a por la chica no recuerdo 15-16 años que ruega desesperadamente por su vida incluso plantea pues el acceder a las pretensiones de Hitchcock pero esto no le vale para nada también la mata de un tiro y finalmente matan a la madre a la señora Fox a la madre de estos dos chicos finalmente tienen la sangre fría de robar algunos objetos porque no hay dinero entre otras cosas luego se sabrá porque se localiza la radio del chico la radio de Kenyon y esto es muy importante de recoger minuciosamente todos los cartuchos vacíos que han disparado los recogen para que no quede ninguna huella a continuación se marchan tranquilamente en lugar de los hechos y dejan atrás sin razón aparente cuatro cadáveres no puedo creer que un hombre solo haya hecho todo esto y menos dos ¿quién puede asesinar a cuatro personas a sangre fría por una radio portátil unos binoculares y cuarenta miseros dólares? no te extrañes las calles están llenas de hombres que lo harían en todo caso Miguel nosotros naturalmente ya tiempo pasado y por las investigaciones sabemos que no se roba por los binoculares ni por la radio sino por una caja fuerte que no existía que nunca existió exacto exacto y también a continuación nos explicaremos por qué por absurdo que parezca también eso tiene su explicación o sea el engaño tiene un porqué en la sala donde se les juzgó tras ser apresados Perry Smith declaró textualmente los dos estábamos como drogados excitadísimos y al mismo tiempo aliviados no podíamos dejar de reír todo parecía divertidísimo no sé por qué pero la escopeta goteaba sangre y mis ropas estaban manchadas tenían sangre hasta en el pelo no siento nada en absoluto quizá no seamos humanos esto lo dice Perry Smith cuando se le está juzgando pero ¿cómo llega la policía a descubrirlos? pues es una historia también fascinante porque la policía empieza a trabajar prácticamente desde la nada por todo lo que hemos relatado aparentemente no hay móvil en fin es una familia que no se conoce que nadie pueda tener algo contra ellos al principio lógicamente detienen al novio de Nancy que ya dijimos que había estado cenando aquella noche detienen pues a personas que ocasionalmente pues viajantes de comercio que han pasado por allí de allí no sale les interrogan además duramente como entonces se interrogaba la policía sin mayores miramientos pero de allí no sale absolutamente nada ni un hilo del que tiraron la investigación la policía estaba completamente completamente perdida y es entonces cuando ocurre como a veces ocurre pues el milagro y a la comisaría de la policía de ese pequeñito pueblo de Kansas de Holland donde residen los cláter suena el teléfono en la comisaría de policía y al otro lado pues del teléfono ahí se identifica alguien como funcionario de la penitenciaria de Kansas diciendo que hay ahí pues un detenido que hay un preso un tal Wells que está cumpliendo condena que parece tener datos fidedignos y potentes para esclarecer el suceso dígale a Alvin que es de un prisionero de Lansing quiero un informe completo sobre ese hombre mencionó el caso Clutter pero no quiere decir nada hasta que se le saque de la celda de castigo tengo al Alkaide en el otro teléfono puede ser una pista por si acaso esta noche estaré en Garden City con una grabadora no por teléfono es muy peligroso si KSP 14323 Floyd Wells Wells finalmente le explica a la policía la historia que ya conocíamos antes estando en la cárcel de Lansing le había contado a su compañero de celda Dick Hickok el digamos el compinche de Perry que había trabajado unos meses como bracero en la granja de los Clutter le dice que es el periodo de su vida del que se siente más orgulloso y probablemente lo que hace es exagerar idealizando ese momento feliz de una vida seguramente aciaga terrible y sin horizontes pues lo recuerda con tal fascinación que claro exagera los detalles exagera pues los amables que eran los Clutter que a lo mejor pues no eran tan amables gente maravillosa encantadora y que eran muy ricos entonces es donde surge pues este disparate y esta mentira que Wells dice de esa caja fuerte que está llena de miles de dólares lo que él sí recuerda ya desde la cárcel le explica a la policía de Holland que Perry delante de él le propone a Dick ir a robar a los Clutter cuando salgan de la cárcel en fin que se reunirán y bueno que les van a robar y que les van a matar les van a pegar un tiro Wells en ese momento pues lógicamente piensa que es una fanfarronada y que es una forma de entretener el tiempo en la cárcel pero un día por absoluta casualidad porque entonces tampoco es que los presos pudieran escuchar la radio cuando les pareciera pero escucha por la radio como ha sido el asesinato de los Clutter entonces atacados finalmente descubre con horror que aquellos dos animales con los que él había tenido contacto en un determinado momento como prisionero pues habían ejecutado su plan y es cuando llama a la policía verán nos contamos la historia de nuestras vidas y yo le dije que una vez trabajé para un granjero llamado Clutter ¿trabajó para él? sí señor hace unos 10 años Dick quiso saber si el señor Clutter era rico le dije que gastaba 10.000 dólares semanales en el mantenimiento de su negocio cuando Dick lo supo empezó a hacerme toda clase de preguntas quería saber cuántos eran de familia y si Clutter tenía caja de caudales luego me contó cómo pensaba robar la casa de Clutter él y un amigo dijo que matarían a todos los testigos pero la verdad es que yo no lo creí simplemente supuse que ¿por qué ha tardado tanto tiempo en hablar? pues tras este increíble hay que decirlo un milagroso testimonio que saca la policía de ese agujero negro en el que estaba metida ya pues los investigadores empiezan a trazar un mapa preciso siguiendo los pasos de los sospechosos hasta el punto de que encuentran las botas de uno de ellos que identifican con la huella de sangre que se ha encontrado en la escena del crimen encuentran las armas encuentran parte de la ropa también algunos cheques falsos que se habían llevado de la casa de los Clutter y que habían repartido porque hace una huida primero están en México trabajan un tiempo y luego vuelven y siguen todo ese rastro la policía incluso Miguel encuentran la radio de Kenyon del hijo de los Clutter que los asesinos habían vendido se puso en marcha la orden de busca y captura y son capturados en Las Vegas donde empiezan los interrogatorios ¿ha oído hablar alguna vez del caso Clutter? no señor no hay nadie nadie que pueda checarme un asesinato no señor le preguntó si había oído hablar del caso leí algo sobre ese crimen sí cometió tres equivocaciones primera dejó un testigo un testigo con vida que podrá testificar ante el tribunal no puede existir ningún testigo no puede ser nadie puede acusarme de nada el sábado 14 usted fue a Forest Court sí se dirigió a Correos sí pidió la dirección de la hermana de Perry eso es Perry Smith no tiene ninguna hermana en Forest Court jamás la ha tenido los sábados por la tarde la oficina de Correos de Forest Court permanece siempre cerrada esa fue la segunda equivocación ¿y la tercera? huellas de zapato encontradas en la casa del señor Clutter y estos fueron los que hicieron las huellas los suyos Miguel debo intentar entender supongo que además ese puro instinto de supervivencia los asesinos empezaron por supuesto negando estar involucrados en estos crímenes lógicamente lógicamente y en segundo lugar pues lo que pasa es acusarse mutuamente es decir yo pues actué presionado era el otro el que me el que me obligaba etcétera finalmente bueno luego se descubriría que todos todos los crímenes fueron fueron ejecutados de manera material por Perry lo cual no exime bueno no exime ni eximió porque también fue colgado su compince pero en fin las muertes las produjo Perry y con ese material con todo ese material que la policía había recabado en Las Vegas comienza el juicio el 22 de marzo en Kansas presidido por el juez Ronald Tate que se hizo lógicamente muy famoso con este caso y a los 12 miembros del juez pues prácticamente no le cuesta nada decidir la condena de los delincuentes pena de muerte para ambos son trasladados al corredor de la muerte de la presión de Lanssen pero Hitchcock el compinche apela a la sentencia alegando que no habían contado con un proceso judicial justo porque tantas veces habían sido abogados de oficio que habían olvidado en fin, circunstancias cosas los abogados pues se habían hecho muy famosos y estaban disfrutando de aquello y se ocupaban poco de defenderlos en cualquier caso se les reemplaza a los abogados y se consigue aplazar varias veces la fecha prevista para la ejecución pero el Tribunal Supremo de Kansas decreto que las vidas de Smith y Hitchcock terminarían definitivamente sin más apelación el 14 de abril de 1965 Richard esta es la sentencia del Tribunal Supremo del Estado de Kansas por lo tanto este tribunal ordena que la sentencia de ejecución por ahorcamiento en la persona de Richard Eugene Hitchcock impuesta por el Tribunal del Distrito del Condado de Finley, Kansas sea ejecutada el miércoles 14 de abril de 1965 se ordena al alcaide de la penitenciaría del Estado de Kansas lleve adelante la sentencia hasta su ejecución ¿Dónde está Smith? y así lo ordeno Perry esta es la sentencia del Tribunal Supremo del Estado de Kansas por lo tanto este tribunal ordena que la sentencia de ejecución por ahorcamiento en la persona de Edward Smith impuesta por el Tribunal del Distrito del Condado de Finley, Kansas sea ejecutada el miércoles 14 de abril de 1965 Perry y Dick pasaron cerca de 2000 días esperando su ejecución en la prisión de Lansing donde se habían conocido y allí es precisamente donde empiezan la relación de amistad con el escritor y periodista Truman Capote ¿verdad Miguel? Sí, Perry le concede varias entrevistas entablan una cierta amistad y parece que más que una amistad pues una relación incluso probablemente sentimental pero en cualquier caso lo cierto es que la noche de la ejecución Perry ya desesperado porque no se cree que vaya a morir después de esos 2000 días ha pasado mucho tiempo llama Capote y le ruega que solicite una operación que él por sus influencias puede conseguir Capote le dice que sí que va a hacerlo pero no lo hace no sabemos como antes decíamos si porque ya ha dejado de quererle o porque sencillamente desea su muerte para mejorar y para hacer un final del libro espectacular lo cierto es que hace caso omiso de la petición y así Perry Smith con 36 años es colgado en la prisión de Lansing muere el miércoles 14 de abril de 1965 a la 1 y 19 de la madrugada ha sido una experiencia terrible en la que no me voy a recuperar jamás están muertos Truman tú estás vivo y no hubo nada que hubiera podido hacer para salvarlos puede que no el caso es que tampoco querías y sus últimas palabras fueron pienso que es una cosa infernal quitar la vida a cuatro personas como yo lo hice es algo diabólico pero creo que la pena de muerte no es algo que se justifique ni legal ni moralmente soy consciente de que no sirve de nada que pida perdón por lo que hice y que incluso está fuera de lugar que lo haga pero aún así pido perdón cuando tras la ejecución los funcionarios fueron a revisar y limpiar la celda de Perry encontraron unos versos escritos por el asesino convicto y confeso de la familia Clutter hay una raza de hombres inadaptados hay una raza que no puede detenerse hombres que destrozan el corazón a quien se les acerca y vagan por el mundo a su antojo llevan en sí la maldición de la sangre errante y no saben cómo descansar y para colmo poeta Miguel Ángel Almodóvar hasta la semana que viene gracias hasta entonces abro Música Gracias por ver el video.